hola buenas tardes para todos hoy 19 de octubre un día internacional contra el cáncer voy a dejar que mi guerrera me corte el pelo tienes que ponerlo para que trajo enciende la máquina delante para atrás delante van ah 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 ahora estamos igual a los dos ah 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 pica bien salud a la persona que nos están viendo estoy un poco nervioso a que te le ando a mi hijo que quiere pelarse igual que yo pero figura yo no quería pero él sí daría un beso mi vida si me veo hasta más me veo hasta más bonito sí él quiere que yo lo pelara yo no quería pero él quiere que yo lo pelara y lo estoy pelando ahora porque yo soy de las guerreras malas de las malas no de las buenas de las buenas buenas mala no porque las malas son las que se caen de las malas son las malas, así que no me caigo Saludos a todos los que me están viendo y que tengan mucha fuerza y que me ayuden más con voluntad, que aquí estoy para siempre, fuerte y esperando y luchando. Cuidado la barba, no me la vas a picar. No, claro que la barba. Claudio, mi amor, un beso. Fuera, pelo. Eso no importa. Eso vuelve a crecer. Amanda, mi amor, te quiero mucho. Olifael, un abrazo, mi hermano. Y un buen saludo para todos ellos. Espérame bien, que no me quede un pelo. Se acabaron las trenzas, se acabó el pelo largo. No, 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 no. Están ahí. No, 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 no. Dame la que me voy a poner yo. un abrazo hermano Lázaro un abrazo un abrazo voy a hacer caso pela bien que no me quede un pelo mami me estás dejando mentira yo estoy aprendiendo ahora yo no sé andar con esto ya después tu primo te Alexander mi hermano un abrazo aquí estoy ya tú sabes poniéndome igual que la vieja Yanali un abrazo mi vida que no me quede un pelo no pero pica bien si pica bien tremendo pica saludos a las personas que están viendo el video Melba un abrazo Melba gracias por el video ayer mami ella te mandó un video yo después te lo voy a enseñar un abrazo bien grande amiga ¿de qué es la maquinita de ahí donde? mira dice el pito y dice mami que no me des mentira dile que estoy aprendiendo poquito a poquito que eso no es de apuro pero si fuera una de esas te hubieran cortado la cabeza seguro yo creo que ni tenía pita no me rajó la cabeza que me hacía así con la maquin no me daba que el jalado cuando vine a ver yo de la tinta en sangre casi me pinga la cabeza el mierda mi tía un beso mira Nery te está viendo ahí mira lo que estoy haciendo por este mira ya se le cayó el pelito de nuevo tía mañana tiene que ir a Santispirito a ponerse a ponerse el otro tratamiento ¿cómo está tu abuela? a mí eso es una directa después habló con ella le escribo por si me vas a echar me vas a pasar la escoba esa por la cabeza ¿y por qué se te da pena el pelo? ¿qué tiene? el pelo que se te pega no claro el pelito chiquito ese ¿ya Dariel no te puede seguir en el pelamento? no pelamento completo le diera que me pelara a ti ya si ya pero ponte por otro lado ya lo que le pasa es que no es ya está bien dale para que me peles a mí Ariel un abrazo mi hermano yo me he buscado un cepillito para quitarme la mierda mira este este es valvera profesional yo nunca había cogido un cepillo este es una maquinita no un cepillo es lo mismo lo mismo me da el cepillo que cepillo ahora empieza la alergia con los pelos saludos a toda la gente que está viendo a Carla mi vida un beso gracias Claudia mi amor es el tipo a la jo estoy aquí limpia aquí apaga ahí yo no me sé apagar limpia bien la maquina vamos los cepillitos la maquina mira está mal la compil si pasa 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 ahí que no queda un pelo enciende esa cosa Alejandro hermano un abrazo cuidado que no me arranco a la joven lo que pasa lo que pasa es que no es la maquina y el círculo al negro la maquina no 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 Bendiciones. ¡Dacho! Ya no tengo que peinar. Ya, me vio la cabeza. Para mí no me dejé que nada más... Hice una extensión ADN y pingúas. Con una cajita y todo, mira, ahí si no hay... Buca. Ella está haciendo un video en Facebook. Eso es... Panchita, acá este que te vamos a apelar a ti también. ¡Michael! Bendiciones, mi hermano. Ay, qué locas. Ay, qué locas. Ahí está por allá. Ahí no pasea. Ahora por eso no va. Le va a arriesgar la sangre de la cabeza ya. No, pero eso ya lo pita. Ahora, es la barba. Si? Si, porque parejo como dijo Ayana. Parejo completo. Vamos para arriba. Para arriba, para arriba. Dele suave. Ya no me quedé un pelo arriba. Mira Brima, ya mira sin pelo. Ya no me queda un pelo arriba. Suave, que me arrancas el percuezo. Gracias a todos los que están viendo el video. Sopla, sopla. Sí, mi prima, yo te voy a mandar fotos ahora, cuando termine yo me voy a tirar una foto con ella. ¿Sí te imaginas que se vaya a la luz ahora? No, pero es bueno que con la cabeza media pelada, así no, así es pinga, así te afeitas al otro lado ya. Como es bueno que está en la cabeza ahí, que se vaya a ayudar a la luz cuando tú vayas a la casa media pelada. Y yo me pongo la gorra y me da tres pingas entonces. Me dio malas palabras. ¿Me cogiste para abajo mami? No, no, la gorra, llévatela ahí. Mira como pone la boca. Como chapea en el barico, señor. ¿Sue aves? Me quite 7 años arriba. El 14 también. El perro no queda el pecho. Eliane, en mi corazón, un besito. Hay que mirar. ¡Suave! Me apague un palo de un ojo. Suave, suave. En mi corazón, un besito y un abrazo grandísimo. Me apague un bigote si el bigote no tiene. Sí, sí, porque tiene una peli. Me apague un bigote. Me apague un bigote. Me apague un bigote. Me apague un bigote. Sí, sí. Así está. Esta es la segunda vez. Guapi. No, no. Me arranca la nariz. Me arranca la nariz todavía. Oye. Sí. No sé pelarla así de... No sé cualquier cosa. Gracias, mi hermano. Otro abrazo para ti. ¿Ya? ¿Cómo quedé? Voy a esperar a que me digan cómo quedé. Ya no tengo que peinarme. No tengo que echarme en gel. ¿Te da igual a que venga a pelarme? ¿Te ayudan? Sí. ¿Te da igual a que venga a pelarme? Aquí estamos los dos. Mira. Mira, prima Gladys está ahí. Gladys. Prima, un beso. Abrazo, sobrina Gladys. Gladys. Un beso grande. Y a todo el mundo. Ahora tengo que lavarme la cabeza. Hazme como un cepillo duro ahí. Ya estamos los dos peladitos. Y decidí hacerlo hoy. Yo iba a pelarme antes. Pero no decidí hacerlo hoy porque... Me llevaste unos trozos. Decidí hacerlo hoy. Liliana, hermana, un abrazo bien grande, mi amor. Decidí hacerlo hoy porque hoy se conmemora el día internacional contra el cáncer. Entonces, en honor a todas las personas que padecen esa enfermedad. En honor a mi otra hermana, Mireia Jiménez. Mireia, si ves el video, te mando un beso y un abrazo grandísimo, mi vida. Mucha fuerza para todas las personas que están pasando por esa enfermedad, que es una enfermedad muy dura. Aquí tenemos a mi guerrera que lleva... ¿Cuánto tiempo, hermano? Cinco años. Cinco años batallando con esta enfermedad. Ya ustedes saben. No es nada, 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 nada fácil. Vamos a ir a luchar para adelante hasta que Dios quiera. Así mismo es. Mientras que tenga a mi hijo por delante, yo lucho y lucho y lucho y cojo la fuerza. Ya ustedes lo están oyendo con sus propias palabras. Porque yo tengo hijos y tengo hermanos y hermanos. Entonces... ¿Cómo que dice? Mando. Pero lindo o feo. No, tiene que decirme ese lindo o feo. Que da usted bonito. Dame un beso. Bueno, mi gente. Gracias por ver el video. Dios mío, mi hermano. Un abrazo. Gracias por ver el video. Muchísimas gracias y... Mucha fuerza para todas las personas que luchan contra esa enfermedad. Un millón de bendiciones y muchos abrazos.